Música Bueno, primer basete del día Aquí, al Maraz Ahora mismo he visto una entrada Y no, no voy baleando Mierda, bueno, aquí Mira, mira que bonito Primer bas del día Madre mía, míralo Míralo que bonito Mira Aquí está Voy a sacarlo Y ahora os lo enseño Aquí le tenemos Un basete Bueno, bueno, está bastante bien Y bueno, vamos a darle la libertad Al primer bas del día Aquí A ver Venga, hombre No lo he medido Estamos aquí en una competidesta Y no, no he medido Cuanto tendrá Pero 30 centímetros no creo No sé Bueno, pero yo lo suelto Vamos Vamos a ver Vete, hombre Bájete Y se fue El primer bas del día A ver si Esto se anima más Parece que está bastante animado Y sacamos alguno más Venga, adiós Nada más Segundo lance Después de coger el otro Y aquí tenemos Otro Pedrillo Más pequeñito parece Pero todos Que son muy luchadores Ya con el swing 5 partido Ya prácticamente Vamos a desanzularlo Y Lo veis Mira, mira, mira Ahí está Y vamos A soltarlo Bueno Segundo basete Ya del día Y llevo como media hora Pescando Vamos a soltarlo Es que son todos Muy, muy bonitos Se ven que están Muy sanos Y Y Venga, vamos a Darle la libertad Y salta Y no, salta Bueno Mira el swing 5 Cómo me la dejo Partido completamente Vamos a ver Vamos a coger otro ahora Vamos a ver Gracias.